Origen, dirección y por qué Dejé de creer en mi religión impuesta desde hace tiempo Y pagué por el ateísmo un par de años Que vacíos fueron tanto que despejaron el viento Vi desde otro ángulo el movimiento pero en mi había algo Vi desde otro ángulo pero dentro de mi había algo Más que cuerpo, más que materia y busqué respuestas primero en la ciencia Pero hay huecos llenos de teorías que no se pueden probar Busqué llenar el vacío y de ser un criterio formal Desde que todo lo que creía volví a formar Primero llegó la teoría de cuerdas de lo más nueva en ciencia Que creo verdad Basar de la expansión de la materia y la energía Tras el Big Bang Basar de la creación Dice que hay siete dimensiones y somos la cuarta o quinta Siete dimensiones y existimos en la cuarta o quinta Anchura y profundidad, altura y tiempo Anchura y profundidad, altura y tiempo El yundis, el pulgar y el anular en cada momento La quinta quizá sea lo espiritual Pero no la vemos en la quinta dimensión Quizá aquí está y sea lo que somos al cerrar los ojos Al cerrar la muerte Estamos en la siguiente realidad Con otra dimensión que siempre estuvo y nos solíamos notar Quizá aún no podamos ni imaginar La siguiente forma de ser, la siguiente forma de estar No paré de buscar a un avión, gran abismo Y en el clímax de mi juventud llegó el egoteísmo Que vino en un sueño en el que noté que estaba tornido Y comencé a manipular la realidad hasta el límite máximo Un muerto conocido me dijo que yo era Dios Igual que cada humano que ha existido dentro hay una luz Un alma, una parte espiritual libre de crear y destruir Solo limitado por sus mil más leyes Motivado por cosas banales, materiales Que a veces en verdad te llenan si es lo que te hace feliz Oh materia que de momento se requiere aquí para vivir La dividimos con la moneda pero aún quedan cosas que no se pueden comprar Aprendí a darles la importancia que requiero Tome lo mejor de cada uno Y en ese punto me sentí lleno Toco lo mejor de cada cosa Me alimento, bro Pero esto no acaba De mis respuestas de dónde y a dónde 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 De por qué y para qué Traje la segunda parte De por qué y para qué Traje la segunda parte Origen, dirección y por qué Busqué en el cielo Origen, dirección y fe Busqué en la ciencia Origen, dirección y por qué No hay nada certero Con origen, dirección y fe Formé mi creencia Amor, dinero y poder Es lo que busca mi especie Amor, dinero y poder Creen que crea felicidad Por amor, dinero y poder Hay quien vive, mato, perece Amor, dinero y poder motiva mi sociedad Teorías científicas saciaron mi hambre por un tiempo Cuando acepto que sea todo aún hay un motivo que no encuentro Me adentro en el misticismo sin miedo debido a lo que creo Y veo que mi antigua religión no es la dominante Yo me pierdo y descubro otra parte Estudié el budismo, el hinduismo y el chamanismo Ese último lo practiqué y ahí me encontré a mí misma El chamanismo me duele a echarle contigo Noté una similitud muy grande Tras un par de viajes astrales tuve experiencias reales Tras viajes astrales o experiencias reales Que me aclararon tantas teorías No negaron lo que ella creía Sentía que todo encajaba Sabía que había magia en la vida y se podía encontrar Como ángeles tu ritualidad que puedes hablar Estás no nací pachamano Más por viajes buscantes respuestas nunca está de mal No volví a dudar, relacione los puntos donde intersectan Ciencia y religión Yo le pregunté a la ciencia y di que se deben fusionar Fuera de una realidad solo hay una verdad No dos, somos luz más que cuerpo Somos tiempo, movimiento y creación Somos esa parte espiritual, espíritu, aura o alma Y la unión de todas ellas es lo que llaman Dios La unión de todas las almas somos y cerebro Todos somos Dios, todos somos Dios, todos somos Dios Todos somos luz, todos somos luz, todos somos luz Y esa luz también y en plantas y animales Somos esa luz y en humanos y en plantas bienes Esos impulsos eléctricos en el cerebro son más que voltaje Neuronas son máquinas mágicas, otro tipo de corriente Tan complejos que ni la neurociencia entiende Y el nuestro cerebro es lo más complejo que el planeta tiene Y al todo del que venimos vamos somos vidas fugaces Luce en esplendor Luce en esplendor Transformación de energía Expansión, difusión, propagación sin cambio de valor Solo conversión de energía Luce en mi interior La dirección es de entropía El motivo de la vida Tanto en por qué y para qué es de entropía La propiedad de la materia de expandir energía La propiedad de la materia de expandir energía Un asterisco con flechas de salida en cada dirección Uno del que está en energía y en toda dirección Y si esa es la verdad nuestra misión es expandirla Y si esa es la verdad nuestra misión es expandirla Y tan irrelevante es que deberíamos dedicarnos solo a disfrutar Beber, fumar, follar, cantar, bailar, rapear Ser el tiempo y pasar solo a estar sin preocuparnos por nada Buscar eso que te llene y darlo todo No quedarse con las ganas de nada Pero para eso en este mundo material hay que saber moverse Ponerse metas altas para obtener lo que llena sin agobiarse A mí me lleva tanto rapearles, contarles lo que sé Que cada quien lo tome como quiera Aquí está mi fe, mis respuestas temporales a lo que nadie tiene Seguro la unión de todo podría ser uno Y así pasó mis días en mitad al ver río Disfrutando y aprendiendo, fluyendo en este río Origen, dirección y por qué, busquen el cielo Origen, dirección y fe, busquen la ciencia Origen, dirección y por qué, no hay nada certero Cuando origen, dirección y fe, por de mi creencia Cambiando, disfrutando, existiendo El límite es el cielo, viviendo, aprendiendo Creciendo en dirección, que quieras Cambiando, disfrutando y exigiendo Gracias al tiempo viviendo, disfrutando y aprendiendo Encontré respuestas Que estas preguntas no deben ser impuestas Tú crees lo que quieras, es lo que sientas Es lo que creas, es donde y a donde Devenimos de la propia realidad La cual se creó en el Big Bang y Dios la muerde Hacemos en la siguiente dimensión Con menores de ellas que nos rican Una nueva vida que somos y por qué Es como Dios en nuestros cuerpos Instrumentos de energía en acción Es nuestro lo que te motiva a disfrutar cada día Liberar dirección, motivo y dirección Eres el control, la decisión No hay algo que preocupa, hay que ir a acción Y se expande la energía, el motivo es la entropía Origen, dirección y por qué, busquen el cielo Origen, dirección y fe, busqué entre letras Origen, dirección y por qué, no hay nada certero Con origen, dirección y fe, formulé respuestas De dónde y a dónde, qué somos y por qué De dónde y a dónde, qué somos y por qué Busqué lo más profundo, me adentré, me papé De todo prove, juzgué solo gracias a que escribí De dónde y a dónde, qué somos y por qué De dónde y a dónde, qué somos y por qué Enlace, ya, punto analice Dónde encaja lo noté Gracias al que escribo TikTok te conté Cambiando, disfrutando, existiendo El límite es el cielo, viviendo, aprendiendo Creciendo en dirección, que quieras Cambiando, disfrutando y existiendo Gracias al tiempo, viviendo, disfrutando y aprendiendo ¡Gracias! ¡Gracias!